Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Infoes. Hoy vengo con otro VLOG. Os vengo a contar, como decía en el título, que no soy youtuber. Bueno, a ver, quiero decirlo un poco un momento. No es que me desagrade la palabra youtuber, o sea, no me desagrada. Pero me jode un poco que es en el catálogo como tal, o sea... A ver... Yo aparte de ser youtuber soy macha las cosas. Porque, a ver, todo el que sube vídeos es un youtuber. Entonces, si yo soy carpintero, por ejemplo. Y me pongo a subir vídeos en Youtube. ¿Dejo de ser carpintero para ser youtuber? No, yo soy carpintero y a veces subo vídeos en Youtube. Como... No sé si me explico. Es que te llega la gente y te digo, ¡Ah, tú no eres youtuber! Bueno, y si mañana Youtube se va a la quiebra, si mañana la plataforma de Youtube... No que sé. ¿Desaparece? ¿Dejo de ser youtuber? Es que no lo entiendo. Entonces, hay una definición que me gusta mucho, que es creador de contenidos audiovisuales. Que realmente lo que es una persona, es lo que soy yo. Es... Yo creo un contenido, que es audiovisual, que subo a la plataforma Youtube, y vosotros detrás de las cámaras, pues apoyáis o dejáis de apoyar. Le dais a me gusta o no me gusta, y depende de vosotros si yo continúo creando contenido audiovisual o no. Todo depende de eso. Si yo voy a seguir creando contenido, depende de vosotros. Pero... ¿Youtuber, youtuber? O sea... ¿Qué es lo que yo digo? Si mañana se va a la quiebra Youtube, ¿yo dejo de ser youtuber? No. Yo sigo siendo un creador de contenidos audiovisuales. Aparte, aparte de crear contenido audiovisual para la plataforma Youtube, soy informático. También soy técnico de administración de empresas, que pensé que... Lo de técnico. Entonces, ¿qué soy? Técnico de administración de empresas, informático, diseñador, youtuber... No puedo ser tantas cosas. Entonces... Lo que yo hago es que toda mi formación, todo lo que yo he aprendido, lo intento enseñar para que otra gente lo aprenda, y entonces creo un contenido. Y es audiovisual, ¿por qué? Es vídeo y audio al mismo tiempo. Entonces, la plataforma que hay es Youtube. Entonces, subo contenido audiovisual para la plataforma Youtube. ¿Qué me convierte en eso? En un creador... Me convierte en un creador de contenido audiovisual para la plataforma Youtube. Eso no quiere decir que yo soy Youtuber. O sea, que lo son. Si alguien me viene y me dice... Ah, ¿tú eres un disco? Ese eres un Youtuber. No... No... O sea... No me sienta mal. Porque... Lo acepto. Pero estoy a decir... ¿Youtuber? ¿Cómo que soy? ¿Cómo que Youtuber? Yo soy un creador de contenidos audiovisuales. Para la plataforma Youtube. Si mañana se va a caer a la plataforma Youtube, yo seguiré subiendo contenido audiovisual para otra plataforma. De hecho... Ya estoy empezando a exportar todos mis vídeos a otra plataforma. Por si las moscas. Por si se cae Youtube. Porque a ver... Youtube... Puede durar lo que puede durar. Pero al mismo tiempo se puede ir a la quiebra. O puede haber otra plataforma... Por ejemplo, Yahoo se fundó una plataforma también. De vídeos... Que puede ser mejor o más buena. Y entonces... Esa plataforma... Coger auge... Y desplazar a Youtube. Yahoo era... Eh... De buscadores. Uno de los mejores. Y llegó... Google... Y se la comió. O sea que... Eh... Youtube va a durar lo que... Lo que la gente quiera que dura. A lo mejor la gente... Yo me acuerdo de cuando era Hi-Fi. Y luego de repente... Hi-Fi... De... De... O sigue funcionando. Y todo el mundo se vio a... A... A Facebook. O cuando estaba... En la otra... Antes de Twitter había otra. Entonces... Como las plataformas duran lo que duran. No sabemos lo que va a durar Youtube. Entonces... Yo por si las moscas ya me estoy... Generando todo el contenido. Y exportándolo a otra plataforma de vídeos. Que se cae Youtube. Tengo todos los vídeos exportados en la otra plataforma. O lo más relevante. Entonces... No me desagrada que no llame Youtube. Si yo me junto con un otro youtuber. ¿Este es Youtube? Vale. Pues no me desagrada. Pero esto de que diga... Tú no eres un Youtuber. Bueno... Soy un Youtuber y otras muchas más cosas. Aparte de eso... Hace un frío por la mañana. Ya... Esto... Estoy... Vengo de dejar a mi hijo en la guardería. Y hace un frío... Madre mía. Yo no sé... Decían que iba a hacer el calor. Pero eso hace un frío. Me estoy quedando pajarito. Entonces... Luego... Otra cosa... El tema de los suscriptores. Ya que estamos con Youtube. Tú tienes 2000 suscriptores. Pero... Que payasa es esta. Hombre... Si eres una cosa relevante. Que tienes 100.000. Y luego sí. Pues vale. Está muy bien. Y... Yo lo apoyo. Por ejemplo. Ahora... AP5x1 ha llegado a los 100.000. Android 4 ha llegado a los 500.000. Y es un trabajo que... Que yo valoro. Pero eso de que te cada uno... Por los suscriptores que tienes... Es que tú solo tienes 1000 suscriptores. Que... Yo he visto canales que tienen... 500 suscriptores. Que le dan 50.000 vueltas a los vídeos que hago yo. Son menos que yo. No. El contenido es 1000 veces mejor que el mío. Lo que pasa es que no llega. No sé por qué. Pero no llega. Entonces... Es que esto de los suscriptores es un poco relativo. Y lo que decía. No me desagrada la palabra Youtube. No quiero enrollarme. Pero... Yo soy un creador de... Yo soy un creador de contenidos audiovisuales. Para la plataforma Youtube. ¿Me conviertes en un Youtuber? Pues puede ser. Pero no es que... Yo soy un Youtuber. Y no es que me moleste la palabra. Pero esto de que... Eres un Youtuber. Que no joder. Que no soy un Youtuber. O sea... Si soy un Youtuber. Pero... Que tampoco... Eh... Se especifique tanto como... Si, si. Tú eres un Youtuber. Y todo lo demás. O sea... Si eres... Yo que sé. Eh... Técnico de administración de empresas. Y nada. Eso es lo que quería más o menos contaros. Que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Denle un me gusta. Se puede suscribirse en el canal. Síguenos en Facebook. Síguenos en Twitter. Y hasta la próxima.